Música Hablaba hace un rato del tema de los hospitales, de los arreglos y esto tiene que... Yo trabajo en talleres centrales que es donde se reparaban todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires Con, vos lo vas a conocer talleres centrales dentro de poco Ahí se arreglaba todo, hasta las lavadoras de ropa, las puertas, la pintura, la electricidad Y eso, la dictadura empezó a liquidar esto Lo cerró Palermo, con 5.000 trabajadores ya que se hacían todo lo que se veía en la calle No había una sola licitación Los trabaron a Parque Patricio y quedaron 1.600 trabajadores Se seguía haciendo el trabajo igual Y Menem le dio un saque donde lo quiso cerrar directamente Y hoy somos 150 trabajadores Que seguimos haciendo trabajo ¿Cuántos eran? Éramos 1.500 en la década de Menem Y acá se arregla todo Todos los hospitales, el Pena, todo lo que se hizo en el Pena se arreglaba desde ahí Todas las lavadoras, los equipos, electricidad, lo que se le ocurra Hay técnicos, hay gente capacitada, pero Macri lo quiso cerrar apenas vino Y sigue intentando, queriendo cerrar ahora Estamos en una pelea tremenda, para que no lo cierren ¿Por qué? Porque nosotros le arruinamos los negocios a Macri En el Indoamericano, con el tema de las rejas, por ejemplo Nos llevaron para la televisión, cuando estaba la televisión Fuimos todos con los equipos, empezamos a colocar rejas Bueno, vamos a seguir, no, ahora se van ustedes, ahora lo va a hacer una privada Ese es el negocio Ese es el negocio Y la reja la provee un amigo, por supuesto, de él Ese es el tema Acabamos de terminar de arreglar el mercado de las pulgas Que lo hicieron con una privada Nosotros tuvimos que ir a terminar el trabajo porque estaba todo mal hecho Y somos, y nos tienen sin horacetas, sin nada, nos dan A veces, bueno, esa es la situación Y hay gente para arreglarlo Hay que reactivar eso Que es la manera de arreglar Los hospitales y las escuelas Muy bien visitados, gracias En Pompeya había que poner 34 refugios Pusimos 3 y no nos compramos más materiales Hay 3 refugios en Pompeya Y lo demás no se va a preparar Y a Avenida La Plata Y a Avenida La Plata también, que nunca lo terminamos Porque no tengo material Así que en el cándulo 100 días, nunca funcionó, nunca se cumplió, nunca se cumplió Ahí estamos Después dicen que los municipales son bajos Claro Si no nos hagan No nos hagan materiales Hasta la sentencia del Estado de decirlo así No tengo bajos No tengo muerto de pintura que hay que tener unos bancos ¡B Но no me hagan materiales! El país no es un negocio. El país es muchísimo más que un negocio. Son ideales, son saberes, son aceptos. Todo eso es un país. Y si lo vayamos todos. Digámosle a los estudios que se vayan afuera. En todos los países grandes de la Tierra, tienen grandes servicios públicos, grandes industrias públicas. Están al servicio de sus hospitales, de sus escuelas, de su cultura, de todos esos países. Existe la parte pública, sí. Cada una de estas máquinas es un tesoro. Nadie tiene que, ni destruir desde la ciudad. Hay que volver a sembrar la idea de que lo que es público es de todo. Y eso se financió con el trabajo de nuestros viejos, abuelos, todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!